buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos para este lunes tendremos volcán o de 1997 film protagonizado por tommy lee jones y an edge los ángeles depende de mike roach amy burns y un grupo de bomberos ellos deben de tener la lava antes de que mate a la hija de tommy lee jones y el resto de los ciudadanos de los ángeles pues que se las apañen porque tommy lee jones sólo está en esta película para salvar a su hija y nadie lo detendrá el martes tendremos en te lo cuento en un flash a joker del 2019 film protagonizado por joaquin fenix y robert de niro en gotham city un comediante llamado arthur fleck un día recibe una paliza y a partir de ese momento se convierte en el risas en miércoles vamos a ver attack the block del 2011 film protagonizado por john boyega y judy white taker una pandilla callejera en uno de los bloques más duros del sur de londres se topan con unos alienígenas y por lo que a ellos respecta ete el extraterrestre aterrizado en el barrio equivocado para jueves volvemos a tener otra vez un te lo cuento en un flash el doctor sueño film protagonizado por ewan mcgregor y rebecca ferguson danny torrens ha seguido a la estela de su padre y ahora es un alcohólico un día se encuentra con un culto que se alimenta de la esencia de las personas que tienen el mismo poder psíquico que él y para el viernes gretel y hansel del 2020 film protagonizada por sofia lillis y samuel leike hace mucho tiempo en un campo muy lejano de cuento de hadas una niña lleva a su hermano pequeño a un bosque oscuro en busca desesperada de comida y trabajo sólo para tropezar con un nexo de terror terrible el guión esta semana tendremos a un volcán debajo de los ángeles al risas un tipo muy gracioso haciendo chistes o unos aliens que caen en el peor sitio que podían haber caído a danny torrens y ha crecido que vuelve al hotel de su infancia y por último a dos hermanos gretel y hansel que no tiene ningún sitio mejor que ir que a la caballa de una bruja espero que les sea leve nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado